Cuando siento su voz cerca de mí, no sé ni qué decir, ya me tiemblan las piernas, no concilo el dormir pensando solo en ti. Insaciable en el amor, nadie es como ella, me despierta por las noches hasta que salga el sol y se sienta en mi cama, me hace amanecer yo alucinando que me ama. Hoy buscaré su voz, le espero, hasta que aparezca el sol dormido estoy, sé que escucha el sol. The floor is spinning, the wall is open, can't get a hold of myself, I'm falling on the ground, she's come to take me away, I see the vision, think like me and your statements will have conviction. No que no. Súbelo. El kanky. Insaciable en el amor, nadie es como ella, me desvela por las noches hasta que salga el sol y se sienta en mi cama, me hace amanecer yo alucinando que me ama. Copia esa vaina, grábatelo ahí en el cocote, arrasando con la zona. Tú me pides que te hable el lenguaje de calle, pero yo no creo en sombras para dar detalles, por parábolas comprenderás lo que te digo, solo bailame este mambo como te lo tiro. Cuando camino con ella siempre con respeto, dice que se siente mía porque soy discreto, tú no sabes lo que digo, tú no sabes de esto, yo te canto lo vivido, derecho y concreto. Ella y yo, tal para uno, nuestro idilio recto y puro. Óyelo, cópialo, lento volve, it's unknown, yo le doy como soy. Hoy buscaré su voz, cuando esté en mi habitación, la espero hasta que aparezca el sol. Si dormido estoy, sé que escucharé su voz. Insanciable en el amor, nada es como ella, me desperta por las noches cuando solo estoy. Insanciable en el amor, nada es como ella, me desperta por las noches cuando solo estoy. Esto se hace suave, esto se hace lento, nena muévete pa' que yo te enseño. Esto se hace suave, esto se hace lento, nena muévete pa' que yo te enseño. No que no. Solo. El Kanki. De la Q. They don't know what it is. De la Q. 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 Gracias por ver el video.